Buenas tardes, hoy no van a ver vídeos del Barça, hoy simplemente disfrutar de mi cumpleaños, que para eso es una vez al año. Y por lo demás, felices por que Eriksen esté bien, después del susto que nos dio ayer en ese partido de la Eurocopa, y por supuesto que Depay pueda estar más cerca del Barcelona, lo digo por Koeman, porque es una de sus joyitas favoritas. Y por lo demás, mañana seguiremos con la información del FC Barcelona. Que pasen una feliz tarde de domingo.